¡Hija, por favor! ¡Va a sentar a ver a ti! ¡Darwin! ¡Ay, Dios mío, este hombre! ¡Reacciona, Olquita, por favor, hija! ¡Darwin, apúrese! ¡Trega a alguien que nos ayude! ¡Ay, porca! ¡Esta niña, Dios mío! ¿Qué le estará pasando? ¡Ay, qué jodía! ¡Aquí no hay nadie que nos ayude! ¡Darwin, apúrese! ¡Ayúdenos, Olca! ¡Ay, Dios mío, no tengo nada que echarle, hija, Olca! ¡Te voy a recostar! ¡Olca, por favor, hija! ¡Ay, Dios mío! ¡Y este darwin, que perderse fue o qué! ¡Me ahogué! ¡Olca, auxilio, ayúdenme! ¡Ay, este darwin, qué maquina! ¡Ay, voy a hacer tanto, pues! ¡Oquita, reacciona, hija! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Méxica, no! ¡Ay, mira, la niña se me desmayó! ¡Ay, Olcita! ¿Y qué le pasa, mi niña? ¡Véjeme el sombrero, la madre! ¡Ay, Olcita, por favor! ¡Me ha estado mal de salud, Olcita! ¡Me ha estado mal un poquito más! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, ya vine! ¡Pero ya vine yo, ya! ¡Levántese! ¡Ay, Olcita! ¡Te voy a ayudar a levantarla! ¡Qué susto el que me dio esta niña! ¡No, se está lista porque me quedé desmayo otra vez! ¿Qué pasó, Olcita? ¡Ay, Olcita! ¡Ay, Olcita, me desmayaste! ¡Ay, qué viera a quedar que ese hijo a buscar un hijo que nos ayudara! ¡Y desperté a ese hijo también! Hombrecito, ¿qué te harías? A ver... Es que ya estaba aquí, no estaba buscando... Sí, supuestamente es un carácter para ayudar a la niña... ¡Qué güey le vale, quizás, hasta que las bolitas se están subiendo! ¡Dios, hombre! ¡De veras que no, Olcita! ¡Lévate, amor! ¡Ayúdame, Olcita! ¡Ay, gracias, Olcita! ¡Ay, gracias, Olcita! ¡Ay, ya está respondiendo! ¡Sí, mire! ¡No, pero ya está diciendo! ¡Ya, ajá! ¡Gracias, Olcita, Olcita, también! ¡Gracias! ¡No, pues yo... Si no es por usted para la niña, mire... ¡Ay, gracias a los perros que llevan a ver, güey! ¡Cuando no tenés, no tenés nada! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, qué larga, güey! ¡Pero bien, qué güey! ¡Ya reaccionaron! ¡Todo a la hielo! ¡Ya me alegro! ¡Ay, no, yo larga y fuera una vida de hielo! ¡Ya me alegro! ¡Ya me alegro! ¡Ya te levantaste ahí todavía! ¡Mire, si no, este mexicano me viene a ayudar, me prezca el sombrero para la niña! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ah, pues si no buscan la ayuda, andamos! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué hora! ¡Agradecido con él, me vistió el sombrero de él! ¡Agradecido! ¿Usted? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Usted no te agradece nada? ¡Me está necesitando ayuda ahí a este chamanquito! ¡Pues si no, yo voy a buscar ayuda! ¡Para ir a donde andaba allí, andando! ¿A dónde la traes? ¡No! ¡En él no estaba la señora que en pie buscara! ¡No! ¡Yo creo que me voy! ¡Vale, pues ahí está el sombrero! ¿Por qué no le conviene estar a este chamanquito? ¡Sí, chamanquito! ¡Sí, chamanquito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Yo también me voy! ¡No, mexicanos! ¡Dándole las gracias! ¡Vámonos! ¿Para qué? ¡Yo solo no puedo! ¡La niña ya le siente mejor, quédesela! ¡Oye, oye, chamanquito! ¡Vámonos, no hay niña! ¡Quédesela yo! ¡Yo me voy a quedar aquí con el mexicano! ¡Vámonos, no hay niña! ¡Vámonos, no hay niña! ¡Ya puede irse con ella! ¡Yo me voy a quedar dandole a la casa al mexicano! ¡Qué barbaridad! ¡Ni eso agradece sin tierra vos! ¡Vámonos, ve! ¿Crees que ella agradece que usted nos echara la mano a ver? ¡Pues yo lo veo ahí solo! ¡Demasiado mal agradecido! ¡Demasiado! 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 ¡Äly! ¡Vámonos! ¡Si quieren! ¡Si quieren! ¡No voy a joder! ¡Muy... ¡Otra vez, ha pasado! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Con cuidado, Dori! ¡No lo vay a votar! ¿Oye está en tiempo con mejor, hija? ¡Ya ya ya va! ¡Venga romano! ¡Ay! ¡Oh! que barbaridad esa niña es vallada pues si está bonita pues debe ser mixta la chamaca pero veo que manito que haya pasado pues pero ese pinche hueco no se pone algo que era un chico ah pues ya estuvo currado a ver si te quedes viendo tanto ay naturalista que está bien atento si me cuida a ver si te quedas en la casa todo la semana ya sabía que está en tierra pero cuando ya se duele a ver si te quedas en la casa para terminar todas las casas pero si le agradezco Juan por el gesto que tuvo conmigo que él encontró el dinero y también el gesto que tuvo conmigo que él encontró el dinero y también el gesto que tuvo conmigo que no lo tuviera sido si lo hubiera gastado ni Buya me hubiera hecho pero no de buen corazón y 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